8 años después de los eventos del primer filme el hombre ciego vive en relativa solitud con phoenix su hija de 11 años este filme marca el debut como director del guionista rodo sayague que mejor conocido por the evil dead y don't breathe ambas dirigidas por frede álvarez y don't breathe 2 es como ride of frankenstein en el sentido de que es una historia que presenta la redención o el intento de redención de un monstruo en este caso el hombre ciego y que no recuerda lo satisfactorio que fue ver el primer filme este filme no es así de satisfactorio este filme sufre de ser una secuela que se va a quedar en las sombras de su primera parte que intenta hacer algo nuevo intenta hacer algo con impacto pero no necesariamente lo logra porque hay demasiadas conveniencias en la historia básicamente un grupo de criminales intenta secuestrar a la hija del hombre ciego por razones que uno descubre dentro de la película la trama en medio rara y en medio conveniente y en medio cartoonish porque el momento de la historia se siente más como un thriller supernatural estoy hablando de super natural de bruja y eso y no me malinterpreten no hay bruja en esta película todo se va a hacer en la realidad pero la historia se siente como una historia de fantasía oscura porque porque cuando se revela el motivo de por qué quieren a phoenix es como tú mucho en bastante no no me gustó esa parte si no me equivoco la película abre con una toma en cgi y automáticamente yo me pregunte por por qué o sea por lo menos la nena el fuego obviamente cgi pero la nena se ve cgi like cuando cae es como que es hilarious y es como que por qué si no la podían hacer live action no la hagan porque esta es una película que depende mucho de que se sienta real para que el peso de los personajes y el peso de las muertes tengan algún tipo de impacto y no abre con una toma por lo menos parcialmente cgi que freaking odie si bien stephen lang es maravilloso como siempre como el personaje es el hombre ciego o sea él es la razón por la que esta película funciona lo que funciona y yo creo que ese fue el aspecto en donde el filmen no fallo de blind man fue el villano de la primera película y ahora están tratando de convertir en un antihéroe so como te presentan a los villanos la introducción es bien creepy y tú sabes que son los malos pero a la misma vez todavía tú sientes que de blind man que el hombre ciego sigue siendo el malo so tú no sabes tú no sabes qué sentir la película no hace el suficiente buen trabajo de definir por qué personajes tú debes sentir más allá de phoenix y quizás el enfoque era en phoenix pero el enfoque debió ser siempre en el hombre ciego dicho eso pobre hernández el primer acto como funciona y la transición al segundo acto es flawless mi escena favorita de toda la película es cuando los criminales llegan a la casa y hay una toma ¿verdad? semicontinua hay efectos digitales pero hay una toma semicontinua de que de como phoenix está tratando de esconderse de ellos esa escena me pareció espectacular pero después sigue y sigue y sigue la escena y sigue por un buen rato porque básicamente todo el segundo acto se mantiene dentro de la casa y si hay momentos súper cool pero ¿dónde está el hombre ciego de la primera película? que básicamente era terminator la película justifica a estos criminales ser ex militares lo que no son un average joe que se está ¿verdad? que quedan sorprendidos por las habilidades de este ex Navy Seal sino que son personas que están preparadas que están en combate están mejor preparados que los de la primera película pero aún así no sé hay algo que está up dentro de estos personajes y yo creo que es el concepto en sí de estos criminales tratando de llevarse a la hija creo que la película se vio enfocar en el hombre ciego y su hija y de dónde salió ella mucho más enfocado en eso y el elemento de los ex militares se siente de más esto es como The Purge que el concepto está genial pero en ejecución pudo ser de cualquier home invasion movie esta película se siente algo así el concepto tiene buenos fundamentos pero en ejecución se siente caricaturesca técnicamente esto es un filme que se ve muy bien está bien filmado para mí el problema principal es su guión que es demasiado obvio visualmente en algunas partes uno ve lo que va a pasar a millas de distancia y es de estas películas que uno se ve y es un filme decepcionante y las actuaciones son sólidas tanto steven lang como la niña que hace de phoenix madeline grace ellos hicieron excelente trabajo y el resto del elenco pues que son los criminales pues hicieron el trabajo que tenían que hacer pero es que sus personajes no justifican su existencia se sienten bien bland bien unidimensional y esa es parte de lo que afecta esta película porque la primera parte de los personajes no se sienten así se sienten como personajes tridimensionales personajes que existen sin contar uno y por cierto el tráiler de esta película muestra la mayoría de las muertes que quizás las escenas que iban a tener impacto también por culpa de los trailers se irán afectadas si son los mejores momentos del filme pero eso no justifica dañar la experiencia de ver la película por primera vez porque ya le mostraste los mejores momentos en el trailer y como les dije yo amo una buena historia de regencia de un monstruo como frankenstein y brides of frankenstein que por cierto para mí brides of frankenstein es la mejor de las dos a pesar de que todo el mundo dice que frankenstein es un clásico y lo es pero brides of frankenstein sin contar sus elementos de fantasía con la pixie me parece una película superior en todos los sentidos don breed 2 no es ese caso don breed me decepciono bastante no necesariamente porque sea una película horrible o ni siquiera una mala película simplemente porque la ejecución del concepto no estuvo ahí hubo muchos elementos bien jugados y muchos elementos que trajeron nuevos no funcionaron una de las cosas que funcionó muy bien fue la edición de sonido y mezcla de sonido que era de esperarse esta película lo utilizan muy muy bien creo que por mucho fuera de la actuación de stephen lang es mi parte favorita si también lo usan para manipularte tú sabes de momento uno deja de escuchar cosas a conveniencia y de momento empieza a escuchar cosas a conveniencia estoy bien contento de ese aspecto del filme su mezcla de sonido está on point los efectos visuales durante el filme el cgi pues la historia está demasiado conveniente y jalada por los pelos no tiene los suficientes giros en la trama como la primera es bien simple bien predecible si intenta hacer emocional intenta tener corazón y justifica la redención del personaje de cierta manera pero no lo hace con la eficiencia que lo podría hacer o con la eficiencia y la ejecución de la primera parte y es por eso que entre lo bueno lo malo y lo ok yo le voy a dar a don't breathe 2 1 C pero esa es solamente mi opinión ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre si te gustó este vídeo dale like y compártelo recuerda suscribirte a nuestro canal de youtube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima y 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